Jóvenes somos irresponsables. Algunos llevamos la mascarilla y mantenemos la distancia de seguridad. Es verdad que estamos viendo muchas imágenes de irresponsabilidad en los jóvenes con fiestas, botellones, pero aquí una joven de 18 años ejemplar. Muchos de los rebrotes que estamos sufriendo estos días se producen en el ocio nocturno, en ambientes jóvenes, pero no, no todos los jóvenes son iguales. No hay más que escuchar a esta campeona, muy de aplaudir su madurez y responsabilidad. Es toda una campeona del kaisurf, pero para Claudia y para muchos deportistas las pruebas en las que se iban a medir este año se han suspendido. Ellos saben que ahora toca ser responsables. Siempre con mucho cuidado, manteniendo distancias. Distancia que no se mantiene en muchos casos, como estos, son gestos de poca empatía con los demás. Porque eso también afecta a otras personas que no están implicadas en esas aglomeraciones. Pero no todo es culpa de los jóvenes. No todos somos así. A veces me sorprendo de todo el mundo que lleva la mascarilla. Gente irresponsable hay de todas las edades. Ella fue repatriada desde la República Dominicana, donde estaba entrenando cuando empezó la pandemia. El primer vuelo que habilitaron me vine para acá. Quedó la sexta en el campeonato del mundo de kaisurf. Comenzó a practicar este deporte con nueve años y a competir con doce. Es su pasión. Sí, esto es mi vida entera. Su madre es médico y quizá por ello ella está muy concienciada con las medidas de seguridad. Y ahí se queda, entrenando en Fuerteventura, esperando que todo esto pase. Cuida de ti y de los demás.